Dale, dale, acción. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Fuiste vos, estoy segura. Siempre te estás metiendo en lo que no te importa. ¿Dónde dejaste mis pastillas? ¿Qué pastillas? ¡Decime! ¡Hablame! ¿Qué te importa? Yo solo quiero mis pastillas. ¿Qué te importa? Mirá cómo estás por esas putas pastillas. ¿Quién te llevó a esto? ¿Quién te dijo que te podías automedicar? ¡Ah, pero cuando venga tu padre! ¡Ya vamos a hablar de esto! ¡Para algo están los médicos! ¡Vos no podés! ¿Qué es lo que te estás metiendo en el cuerpo? ¡Déjame en paz, hija de mierda! ¡Déjame en paz! ¡Ah, estas rabietas conmigo hoy se terminan! ¡Cuando venga tu padre! ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué tanto olvido? ¡Tu hermana está enloquecida! ¿No la ves? ¡Está hecho un asco buscando esas putas pastillas! ¡Ah, pero! ¡Es que no vamos a escuchar desde la calle! Y, este... ¡Me olvidé la letra! ¡Me olvidé la letra! ¡Me olvidé la letra! ¡No, no, no! ¡Mira que está hecho blanco! ¡No es para saber! ¡No es para saber! ¡Él entra! ¡Él entra! ¡Él dijo lento, pero no está! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Entra de nuevo! ¡Entra de nuevo él! ¡Está gritando y él entra de nuevo! ¡Eh! ¡Siga la guitarra! ¡Para! ¿Dónde? ¿Dónde arrancamos? ¡Dónde arrancamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te puedes meditar vos!